¡Venga este! 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 Padre de amor, tu alma y duda es, siempre el odio del mundo, que va a ser todo reumbrante. Tú vas el traidor, que siempre fue y existirá, perdido reto, no llegue a dominar, pues su humildad símbolo fue, que nuestra fe hará salvar la eternidad de Bogotá, la sinverdad que bendice a sus fiestas. Tú vas el traidor, que siempre fue y existirá, perdido reto, no llegue a dominar, pues su humildad símbolo fue, que nuestra fe hará salvar la eternidad de Bogotá, y así tendrás que bendice a sus fiestas. ¡No, no, no! ¡Viva la Maria Senua III! ¡Gracias!